...y la licenciada Mariana Canio, quien funge como la coordinadora de esa unidad. Buenos días. Buenos días. Soy la licenciada Mariana Canio, coordinadora de la unidad de cirugía y tromatología, cuarto piso. En este caso, su comunidad, a parte de la infraestructura, los colchones de los pacientes no sirven, están llenos de gusano. O sea, ya desinvaporado muchos colchones, por lo tanto, el déficit de allá, de 50 pacientes que se recibían en la unidad, se están recibiendo 12, 24 pacientes, la mitad, por la falta de colchones en la unidad. Otra cosa son las ratas. En cuarto piso, tenemos ese problema, las ratas, me están colinados y dañando los colchones, tanto del cuerpo de reposo como los ambientes donde reposan los pacientes. Y tengo otra unidad de COVID en mi cuarto piso. Resulta que no me están aceptando los pacientes que están positivos para COVID, arriba. Y tengo la mitad de mis pacientes positivos para COVID. La mitad de mis personas están positivos para COVID. Y la respuesta al bajar los pacientes a través de COVID es que si no, a mí está auxilio, no me lo van a recibir. Pues si yo tengo otra unidad de COVID en cuarto piso. Tengo más de la mitad de los pacientes positivos para COVID. Ahorita me acaban de llamar, que el de positivo, otro paciente. Aparte de los cuartos de reposo para el personal de comería y bueno, para de contar. Pero de verdad, esa es la prioridad del servicio. Necesito por lo menos que el área de COVID se aboje a los pacientes que están dando positivo. Y tratar de reestructurar o tratar de hacer algo con los familiares. El hospital parece un mercado, ¿no? Yo entiendo que uno tiene familiares allá, pero no puede haber 10, 5 familiares con un solo paciente. Y eso no se puede regular porque no hay porteros. Gracias.